No conservo sus recuerdos y sigo echando de menos esa forma de mirar Y te hablo muy en serio cuando te cuento que el mundo ya ha dejado de brillar ¿Dónde estarás? ¿Me pensarás? Ya nunca lo sabré Si pude amar aquella vez jamás te olvidaré Entre trozos de metal y en el frío del local Te pude tocar, sé que nadie entenderá Me te dejo de pensar, no te vayas más Ya no sé si me recuerdas hace tanto que te conocí Tan lejos de aquí No creo que esta sea la vía que yo quiero para mí El dolor no se me va, sálvame Vuelve a abrazarme como aquella vez Tú junto a mí No me importa lo que piensen Soy feliz Entre trozos de metal y en el frío del local Te pude tocar Sé que nadie entenderá